¡Hey! Hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más de Brawl Stars y en esta ocasión chicos con un anuncio muy importante que seguramente ninguno de ustedes se quiere perder y es que les traigo el primer sorteo al canal de Tallar que es en colaboración con muchos otros youtubers los cuales vas a tener en la descripción de dos Brawl Pass para que no te lo pierdas todos los requisitos van a estar específicamente en la descripción por si algo no lo entiendes pero básicamente es estar suscrito a todos los canales, es de lo más importante y ya los demás detalles evidentemente los puedes mirar por ahí que va a ser todo perfectamente explicado entonces chicos no se lo pierdan, solo hay que checar la descripción, suscribirse a los canales y hacer lo que dice por ahí para que lo entiendan mucho mucho mejor sin más es un video bastante cortito explicando esto, anunciándolo para que ninguno de ustedes se lo pierda mucha suerte a todos, a ver quien se lleva uno de estos Brawl Pass, ni yo lo tengo ni yo lo tengo, aquí está, o sea ni yo lo tengo pero dos lo podrán tener así que vayan a darle cariño a los otros canales también por supuesto participen y mucha suerte a todos de momento me despido y nos vemos en el siguiente video